Empleados de la empresa social del estado S, pertenecientes al sindicato SINDES, se encuentran realizando una protesta en las instalaciones de la S Barranca Bermeja, debido al despido masivo y repentino de trabajadores, lo que ha perjudicado no solo a sus familias, sino la correcta prestación del servicio de salud en los puestos de salud del distrito. A ver, la principal razón que nos lleva a estar hoy aquí estos trabajadores es la indignación que tenemos por el despido masivo de más de 110 trabajadores que venían prestando el servicio con nosotros hace más de 15 años. Hoy la empresa tercerizadora, a través de la S Barranca Bermeja, le dijeron que no iban más, porque la empresa no tenía presupuesto para mantener este personal hasta el 31 de diciembre. Entonces nosotros en vista de eso, de que los puestos de salud están trabajando a media marcha en su forma básica, pues estamos haciendo esta voz de protesta para que la administración retome nuevamente este camino de contratar a este personal que viene trabajando con nosotros hace rato. Asegura el presidente de SINDES que la preocupación es alta en esta situación, ya que a estas personas despedidas no se les ha respetado su antigüedad y no tienen certeza si el siguiente año serán contratados. Se argumenta de que la empresa no tenía recursos para contratar, porque ese es el motivo por no contrato. El día 26 de diciembre sale una convocatoria en el cual van a proveer dos cargos, además también otro cargo que es su director científico, en donde eso vale más o menos alrededor de 40 millones de pesos mensual con todas las prestaciones. Entonces no entendemos esa incoherencia. Van a fortalecer una parte administrativa para debilitar la parte operativa, que es donde van los usuarios precisamente a recibir su medicina, a recibir las consultas médicas que nosotros como empresa social de Estado de primer nivel le brindamos a la comunidad. Hoy los puestos de salud se encuentran en una forma básica, casi que negando el servicio, porque no hay personal. Usted va allá y no encuentra ninguna enfermera jefe. Usted puede ir a cualquier puesto de salud y no encuentra una enfermera jefe. No va a encontrar auxiliares de enfermería en los diferentes programas, porque este personal fue despedido, que es porque no había presupuesto. La petición es clara en esta situación por parte de los trabajadores. Lo que nosotros estamos pidiendo en este momento es que todo el personal que venía trabajando con nosotros de forma tercerizada empiecen a laburar nuevamente en empresas sociales del Estado, que ninguno de ellos sea despedido o no sea contratado, porque como viene nueva administración, pues no sabemos si esa fue la trampita que decía o no, los vamos a despedir y vuelvan el 3 de enero. No sabemos si los van a llamar o no. Entonces nosotros queremos hoy decirle a la gerencia, a la nueva gerencia que venga acá, que respete todo ese personal que viene trabajando con nosotros hace más de 15 años y que estos nombramientos pueden hacerse en un tiempo en que la empresa tenga buenos recursos. En este momento no estamos en condiciones para aumentar la carga laboral en la empresa social del Estado de Barranco de la Mija. Aseguran que continuarán con esta protesta hasta tanto no obtener una respuesta más allá de la supuesta falta de presupuesto para volver a contratar el personal despedido.